Lucas 9, del 1 al 6. El poder del cristianismo es el servicio. Convocó. Es Jesús quien llama y envía, pero siempre en comunidad, nunca solo. Somos una iglesia que está llamada a ser familia y a compartir el andar de vida. No podemos cortarnos y hacer nuestro propio ranchito. No podemos ser individualistas. Por eso el sacerdote, incluso cuando celebra solo la misa, va a decir, el Señor esté con ustedes, porque rezan por todos y junto a todos. En estos tiempos que nos tocó asumir una virtualidad, luchemos por no caer en una individualidad de vida o una individualidad de iglesia. Hoy, ¿vos sos una persona individualista? Por eso también estamos llamados a sanar. Estamos llamados a sanar a muchos y a muchos, porque están heridos, golpeados por este año, que nos tocó, que es muy duro. Personas que no entienden cómo seguir su vida. Hoy somos la cruz roja espiritual. Salimos a socorrer en la fe, pero no bombardeando con doctrinas y llenándolos con libros del catecismo y esto y el otro. Debemos curar desde la cercanía, de ser encarnados, haciéndonos carne, es el Evangelio, mostrando actitud de cercanía y de compasión. Si no mirá al Padre Pío en su día, Él sanaba y misericordiaba, porque cuando la vida la ves desde la cruz, tu mirada cambia mucho y su vida, la vida del Padre Pío, era una cruz. Por último, permanecer. En este tiempo capaz que no hay que ser locos en toma de decisiones, ser más estable, buscar estabilidad en tu vida. Mándese millones de cosas que luego terminas explotando con tu cabeza. Aprende a terminar una cosa antes de abrir otra. Sé más ordenado en tu modo de pensar, para que luego ello se manifieste en tu modo de hablar y de actuar. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está el cielo, no paramos. Cuídate.